La Grecía Salentina La Grecía Salentina Elementos arquitectónicos característicos de la cultura rural El Campos Ternatese es una guirnalda de colores y aromas del Mediterráneo Un paisaje rural que atestigua la tenacidad de la gente del sur De hombres y mujeres que a lo largo de los siglos han formado una tierra áspera Para hacerla rica y fructífera de trigo y aceitunas La historia de la antigua sociedad agrícola vive de nuevo en las formas arquitectónicas de las granjas Edificios rurales típicos del Salento Que en el pasado representaban verdaderos centros productivos En el pueblo de Esternatía la granja Kiko Rizzo merece atención Un centro de producción que data del siglo XVIII Y una antigua estación de correos para montar a caballo Las granjas se caracterizaron por su poderosa estructura defensiva Para garantizar la protección de las pequeñas comunidades rurales Que operaban dentro de ellas Comparables a las unidades de producción autosuficientes reales El patrimonio pastoral es evidente en el panorama Que se extiende entre el pueblo de Esternatía y el municipio de Soleto En el valle llamado Lacu del Capraru Utilizado en el pasado para regar los rebaños Hacia el pueblo encontramos la abundancia y la presencia constante de espacios verdes Incluso dentro de la ciudad De hecho, el territorio tiene un gran parque urbano Ubicado en el noreste del pueblo Y equipado para el tiempo de ocio para niños y familias La piedra de leche, todavía extraída de las canteras A pocos kilómetros de Esternatía Y como en el pasado, utilizada en la decoración y la construcción Conjuga el paisaje natural con el centro habitado La exquisita piedra caliza la encontramos en su triunfo Por las calles de la vieja ciudad En espacios armónicos que dominan el paisaje urbano En pintorescos rincones donde vive la presencia auténtica De la cultura gricosalentina El pueblo de Esternatía aún conserva la antigua estructura urbana Que se consolidó al comienzo de la era moderna Desde la época de los angevines La ciudad estaba protegida por un muro defensivo Mientras que el castillo de la guarnición Fue reconstruido por la familia Orsini del Balzo En el tiempo del condado de Soleto La reconstrucción del circuito de muros Data del siglo XVI por el arquitecto militar evangelista Menga En el pasado había tres puertas Llamadas Porta de Leche, Porta Est y Porta Filía Hoy en día la estructura de Porta Filía Del griego amor y amistad También es evidente Por esta razón también se la conoce como Porta de la Pache El centro histórico de Esternatía Se encuentra alrededor del frente de la Iglesia del Pueblo Dedicado a Nuestra Señora de la Asunción El edificio fue construido en el siglo XVIII Sobre los restos de la parroquia anterior Imponente en sus formas monumentales Como para la mayoría de las iglesias matrices del siglo XVIII en Salento La estructura se caracteriza por la presencia del majestuoso campanario Construido por el famoso arquitecto Adriano Preite de Cupertino La arquitectura tridentina se manifiesta en el plano de la Cruz Latina Y en el interior sobresalen los altares laterales Decorados según las costumbres formales de Rococó La devoción esternatese se recoge en la máquina del altar dedicada a San Jorge Patrón de la ciudad La devoción al Santo Caballero se siente profundamente en todo el territorio de la Grechía Salentina Y en toda la región de Otranto Dignas de mención son las decoraciones al templo que adornan el techo Construidas en 1864 por el pintor Gerganese Obras que recuerdan episodios bíblicos y evangélicos El centro histórico de Esternatía conserva en sus vistas encantadoras la arquitectura tradicional típica del Salento Caminando por las antiguas calles que se extienden por el centro habitado Se pueden ver varios edificios relacionados con la construcción de la tradición de los siglos XVI y XVII De encanto increíble En el centro de Esternatía es posible identificar otros tipos de arquitectura de la antigua sociedad del Salento Como Miñano El tipo de balcón extendido en el territorio de la provincia de Tierra de Otranto Los balcones fueron explotados especialmente por las mujeres Para disfrutar de la frescura en verano Y para realizar en silencio las tareas tradicionales del hogar Tales como el bordado y la costura Las de Esternatía son las formas de un salento espontáneo Los espacios son amados y vividos por los habitantes del lugar Que cuidan mucho el importante patrimonio histórico Que hace que el encantador pueblo antiguo sea único ¡Gracias! ¡Gracias! La religiosidad de Esternatía durante siglos Fue animada por la presencia del convento de frailes predicadores Que lleva el nombre de Santa María de Tricase Situado en el centro del pueblo La parte más antigua del convento dominico Fue establecida por los frailes entre los siglos XV y XVI Después de un primer cierre que tuvo lugar durante la reforma de Inocencio La estructura fue renovada y reconstruida a principios del siglo XVIII Para luego ser definitivamente suprimida y retenida A la aplicación de las leyes napoleónicas a principios del siglo XIX Durante el reinado de Joaquín Murat La fisonomía externa del edificio está organizada en formas austeras y monumentales Desarrollándose en la horizontalidad de los espacios Los balcones y la gran galería interrumpen el rigor de la perspectiva Junto con el poderoso portal de entrada Embellecido con una decoración de calicantor rústico En el interior se encuentra el elegante y luminoso claustro del convento Caracterizado en el centro por la presencia del sobrio brocal La casa municipal está ubicada en el edificio Junto con las oficinas administrativas del municipio de Externatía Junto al convento está la iglesia dominicana Que se distingue por la fachada solemne y sus delicadas decoraciones El gracioso portal está coronado por el escudo religioso de la orden de los predicadores O por un perro que sostiene una antorcha encendida en sus fauces Los espacios interiores se armonizan en una sola sala Donde se muestra el edificio del siglo XVII y el arte decorativo de tierra d'Otranto Resaltados por las capillas laterales y el elegante altar mayor La iglesia de Santa María de Tricase Conserva en su aparato iconográfico la belleza y la elegancia De las comisiones dominicanas del sur de Pulla Cuando el arte sagrado fue utilizado por los frailes mendicantes Para la catequesis y la evangelización de los pueblos De las comisiones dominicanas del sur de Pulla De las comisiones dominicanas del sur de Pulla La antigua fortaleza en Sternatía encargada por los Orsini del Balzo Se transformó en el siglo XVIII en una de las mansiones más hermosas De la provincia de tierra d'Otranto El proceso de evolución arquitectónica fue deseado por los Granafey Familia feudal de Sternatía desde 1734 Los historiadores del arte atribuyen el diseño del edificio Al genio del arquitecto nacido en leche, Mauro Manieri Para revivir las geometrías lineales del edificio Se encuentra el Gran Portal Construido en forma monumental y coronado Por el escudo de armas de los Granafey La parte superior del edificio está rodeada por una elegante balaustrada Presente en todo el perímetro de la fachada El complejo de edificios alberga dos jardines Decorados con elegantes tallas que adornan bancos y cisternas Los espacios al aire libre están organizados en varios niveles Y representan verdaderas joyas de la arquitectura de los jardines De finales del siglo XVIII A los Granafey pertenecía el molino hipogeo Escavado enteramente en la roca Y colocado cerca de la antigua puerta filía En el área donde una vez Se extendió el noble jardín del palacio En el pasado El embalse consistía en dos salas Luego unificadas para favorecer La organización de un nuevo molino Aparentemente más funcional Para la producción de aceite Restaurado en los años 80 El molino fue utilizado hasta el siglo XIX Y todavía hoy se pueden admirar los tanques originales Y los restos de las prensas Para el tratamiento de la pasta de aceitunas Durante siglos Los molinos de aceite han apoyado La economía de la península del Salento Y aún hoy es posible revivir la fortuna De la historia del aceite de oliva De tierra de Otranto Gracias también a la remodelación Del antiguo molino de los Granafey Esternatía Esternatía disfruta de un importante patrimonio histórico, artístico y religioso Un legado de fe y de devoción cristiana Que está anclado en la gente de este fascinante territorio La capilla de San Vito Fue reconstruida en el siglo XVII Sobre una estructura más antigua de probable origen medieval El edificio está ubicado a lo largo de la carretera Que una vez conectaba la ciudad con leche La iglesia ha sufrido muchos cambios a lo largo de los siglos Y en su interior se pueden admirar diferentes frescos devocionales Entre los que se encuentra el Santo Martir Vito En el camino de conexión entre Esternatía y Galuniano Se encuentra la iglesia de la Virgen de los Ángeles En el pasado el edificio sagrado Se anexó a un pequeño convento de los Frailes Franciscanos Una comunidad religiosa que ha operado en Esternatía Desde el siglo XVI Las formas arquitectónicas son muy simples y lineales Como se puede ver desde la fachada Decorada con un pequeño portal de piedra Y una cruz de piedra coronada en la parte superior Hasta la fecha queda muy poco de la estructura conventual franciscana Mientras que la devoción del pueblo sigue viva Y se manifiesta en particular el jueves después de la Pascua Con celebraciones religiosas y actividades comunitarias La capilla de la Madonna de Farauli Se encuentra a lo largo del camino rural Que conduce a Martignano Y toma su nombre del distrito en el que se encuentra La pequeña iglesia tiene un portal interesante Decorado con dos semicolumnas Y una escultura colocada en el arquitrave La iglesia sufrió cambios importantes durante el siglo XX Pero en su interior hay varios frescos de pared Y un altar realizado en el siglo XVIII Por el escultor Emanuele Órfano La pequeña arquitectura religiosa de Esternatía Se encuentra en el fascinante campo que rodea la ciudad Como un testimonio de la historia antigua de los pueblos de esta tierra ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!